Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la navidad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve en la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy, y vuelvo, y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Cuando mis pies de gravedad solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real solo hay alas Es real solo hay alas Con un puente en mi interior Terrizándome lejos Es real solo hay alas En un mundo libertad Terrizándome lejos Cada vez más lejos Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies de gravedad solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real solo hay alas ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Muchas gracias ¡Qué maravilla! ¿Cómo te sentiste? Muy feliz Muy contenta Estamos felices de saber que estás feliz A ver si ella está feliz Valeria, ¿qué nos decís? Más que feliz Solcito Para mí vos sos el ícono de este programa No sé cómo explicarlo Me parece que esa es la mejor manera Porque tenés toda esa inocencia tan maravillosa Pero además tenés una sensibilidad como de persona madura De persona adulta Y tenés una voz preciosa Así que yo te agradezco mucho que hayas estado en mi team Que te hayas dejado manejar a veces No siempre Porque es tremenda No saben lo que es No, no Ya saben, ya saben La tenemos clarísima El público no sabe Pero te auguro lo mejor Porque de verdad Yo creo que tenés un futuro increíble por delante Sos preciosa Y escuchás, sabés escuchar Y eso es muy importante también Amén de tener una voz hermosa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Abus Sí Bueno, luego me dejas decir una cosa Abus No, no, no No, decilo No, solo quería pedir a la producción del programa Que traigan por favor un cubo Para el papá Para las papas Porque no me pasa que traigan otro para mí Estamos todos iguales Perdón Abus No, olvídate Estamos todos exactamente igual Sol Estamos contentos Agradecidos de haberte conocido De que estés acá con nosotros De que nos diviertas De que nos charles Y también contentos Y agradecidos de que nos cantes Tu voz es hermosa Hoy estuviste magnífica Sos muy versátil Porque cantás La verdad Cantaste durante todo el programa Canciones Muy mezcladas Defendiste todas Y yo voy a votarte en este instante ¡Sí! ¡Bravo! Muchas gracias En el knockout fue para él Y ahora es para él ¡Ay, Dios! ¡Ah! Y va repartiendo los galanes Ella va repartiendo el amor ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡Tengo el celo! Me la llevo para España ¡Bravo! 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 ¡Bravo!